Bienvenidos a Cada Día Mejor. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Vamos a hablar de las vacunas. ¿Qué les parece, chicos, las vacunas? Me encanta hablar de las vacunas. Me parece fascinante. Es un tema muy complejo. Es súper complejo. ¿Sabes por qué también? Porque las vacunas, no solamente por el tema médico, sino porque llega más allá. Podemos hablar de temas sociales, podemos hablar de las creencias y las costumbres de algunas personas porque pueden tener alternativas para poder tratar alguna que otra enfermedad o desconocimiento. Y de hecho es un tema sumamente complejo y coyuntural dado el contexto que estamos viendo a nivel mundial. Y es un tema bastante debatido y bastante complejo. Es súper complejo. Es un tema de salud pública. No es un tema que nos compete solo a una persona, sino generalmente a la población, en general al país entero. Y mira ahora, a la humanidad entera. Totalmente. Y miren, yo tengo acá un dato. Según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, se entiende por vacuna a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Cuéntanos, a ver, Roberto, un poquito más sobre esto, que es, digamos, un poco tu expertis, sobre todo que tú eres pediatra, ¿no? Y hay tantas vacunas en la primera etapa de la vida. Los pediatras somos los médicos que más vacunamos, efectivamente, Maka. Pero vamos a hablar de las vacunas en sí. Yo quisiera tocar un poquito sobre la inmunidad, ¿no? Porque el sistema inmunológico es nuestros soldaditos que nos defienden de las infecciones, ¿no? Pero para que estos soldaditos se produzcan, necesitas un estímulo. Y ese estímulo puede ser muy natural, como una enfermedad. Por ejemplo, te da varicela y te va a generar anticuerpos contra la varicela. Pero también te puedes poner la vacuna de varicela y no tienes que correrte el riesgo de que te dé varicela, te dé las complicaciones y también genera los anticuerpos. Entonces, hay un tipo de inmunidad natural, que es con la enfermedad, y un tipo de inmunidad adquirida, que es con las vacunas, ¿no? Así es más o menos, a grandes rasgos, algo que para los médicos son dos o tres tomos de libros de medicina. Nada más. Lo que estoy entendiendo, entonces, es que de repente las vacunas y todo este sistema inmune es como la memoria de nuestras defensas. Es como soldaditos, como decías tú, especializados para algún tipo de combate, ¿no? ¿Es una memoria? Sí, es una... O sea, los anticuerpos son sustancias que producen unas células, que son los leucocitos, los linfocitos, en verdad, para no entrar en detalles. Y estos anticuerpos te bloquean al germen o hacen que tu sistema inmunológico lo ataque. Es sumamente importante, es sumamente crucial entender un poco más de este tema, sobre todo como les comento, ¿no? Dado el contexto en el que estamos viviendo. Y tenemos, de hecho, a un invitado que es Daniel Barona, que es un biólogo evolutivo. Lo tenemos ya vía conexión, llamada, digamos, virtual. A ver si podemos, por favor, comunicarnos con él. Daniel, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Cada Día Mejor. Cuéntanos, Daniel, un poquito más sobre este tema de las vacunas, la importancia que tienen, digamos, a nivel individual y a nivel poblacional. Claro. Bueno, primero, las vacunas son, en la historia de la humanidad, algo relativamente reciente, ¿no? Tiene un par de siglos, más o menos. Y son muy importantes porque, de hecho, nos permiten aumentar la calidad de vida, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la población humana de hoy en día con respecto a la población de hace algunos siglos, nos vamos a dar cuenta de que hoy en día tenemos una mayor perspectiva de vida. O sea, una mayor esperanza de vida, pero al mismo tiempo, individualmente, tenemos más probabilidades de vivir bien, ¿no? Sin enfermedades incapacitantes o incluso mortales. La mortalidad también se ha reducido a medida que avanza la ciencia, ¿no? Y la tecnología médica. Es muy interesante esto que dices sobre la calidad de vida. Me llama mucho la atención, es algo que a mí me gusta mucho, porque también está la contraparte de esta idea de la calidad de vida, de qué tanto riesgo tenemos al ponernos vacunas. De repente, ¿me voy a enfermar si me pongo la vacuna? ¿Me va a dar esa enfermedad? No, porque creo que lo comentaron hace un momento, ¿no? Las vacunas están orientadas hacia que el cuerpo produzca anticuerpos. En realidad hay varios tipos de vacunas, pero todas ellas están orientadas hacia que el organismo pueda generar sus propios anticuerpos frente a una enfermedad particular. Y en realidad pueden haber algunos, cuando uno se vacuna, pueden haber unos síntomas menores, en realidad, ¿no? Que no siempre se dan. Pero, por ejemplo, a veces puede darse un poco de fiebre, cosas temporales que pasan rápido. Y eso es bastante común, ¿no? Disculpa que te interrumpa, porque a veces los papás, y tú también, Roberto, debes saber esto, que deben ser preguntas muy comunes. Los papás se asustan un poco porque vienen estos efectos, digamos, secundarios, pero que son, digamos, parte de, ¿no? No es que algo malo esté pasando, sino que es una consecuencia, digamos, normal, entre comillas, que puedan haber estos, esta fiebre, este malestar, quizás, incluso hasta, se ponen de mal humor, ¿no? Y irritabilidad. Claro. Y es más, justo ahora que mencionas eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchos mitos alrededor de las vacunas, ¿no? Si bien es cierto los posibles efectos secundarios que son temporales y mínimos, en realidad es un costo muy bajo frente al beneficio que implica la inmunidad. Pero hay muchos mitos, como por ejemplo, uno que durante años se ha estado hablando, que es que las vacunas pueden generar autismo, por ejemplo, o algunas deletivas. Y eso, en realidad, surge de un... Bueno, digamos que hubo una publicación científica que salió a la luz en los noventas y llegaban esas conclusiones. Pero después de un tiempo, bueno, la gente se alarmó, después de un tiempo se vio que la metodología usada en esa publicación y, bueno, una serie de cuestiones alrededor de ella, en realidad eran muy malas, ¿no? Era una mala metodología, hubo prácticas éticas pobres y al final lo que pasó es que ese artículo se... Se retiró. Hay un proceso que se llama la retracción, ¿no? El artículo se queda como despublicado, o algo así, ¿no? Claro. Pero mucha gente empezó a difundir esa idea, ¿no? Que la cual es errónea. Y qué bien que lo tocas, porque efectivamente esa iba a ser mi pregunta. Muchas personas creen que las vacunas se producen en un mes, en dos meses y ya está, ¿no? Cuéntanos, ¿cuántos pasos tiene que pasar una vacuna para realmente ser liberada y poderse aplicar? Ya, como cualquier procedimiento médico pasa por varias fases, o sea, no es tan simple como que, ah, ya, vamos a producir una vacuna hoy, mañana la sacamos, sino que pasan por varias fases que implican pruebas, ¿no? Este... Y estas pruebas están orientadas hacia que cuando ya la vacuna sale, se comercializa y se aplica a la gente, ya tenga evidencias de su eficacia detrás, ¿no? Y en realidad así es como funcionan los medicamentos en general, ¿no? No es simplemente que uno... O sea, que el laboratorio, ¿no? O el lugar donde se hace la investigación lo hace rapidito y ya, ya está, ¿no? Mucha gente a veces no... La mayoría de la gente a veces no conoce mucho el proceso de... De producción de una vacuna. Claro, de producción de vacunas o de fabricación de medicamentos y a veces pueden haber problemas de interpretación detrás, ¿no? O suspicacias a veces, ¿no? Claro, así es. Ahora, por ejemplo, disculpa para finalizar la idea, ahora, por ejemplo, la vacuna frente a COVID, por ejemplo, está saliendo más o menos rápido, hay varios laboratorios que la están haciendo y mucha gente dice, no, pero en otros años la vacuna se ha desarrollado mucho más tiempo. Y el problema... Bueno, el tema es que ahora no es igual que hace muchos años, pues ahora tenemos una tecnología médica mejor, un estado de la ciencia mejor y además también ahora esta pandemia nos agarra en un momento donde hay globalización y tenemos una mayor facilidad para colaborar. Para poder producir más vacunas. Daniel, ¿qué te parece si nos das... Vamos al corte y regresamos con esa info que es súper interesante. Así que vamos al corte y regresamos con información de las vacunas y qué vamos a hacer con esto del coronavirus. No se vayan. Nos habíamos quedado con una pregunta en el tintero. Daniel, gracias por seguir ahí. La pregunta se quedó en el tintero. ¿Qué pasa con la vacuna del COVID? Nos estás contando que se ha acelerado el proceso porque ya tenemos mucha más experiencia, la tecnología ha avanzado un montón. Cuéntanos un poquito más sobre la vacuna del COVID. Sí, bueno, primero quería aclarar algo que de repente a veces veo que hay mucha confusión en la población general y se habla de COVID como si fuera el microorganismo que causa la enfermedad. Ajá, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es el COVID. Así es. Entonces, con respecto a las vacunas, las vacunas pasan por unas fases que implican una evaluación in vitro en laboratorio y luego una fase ya hacia el último que implica el trabajo con voluntarios, con personas que van a someterse voluntariamente para las pruebas finales. Obviamente, cuando se llega a esta fase última ya han habido pruebas anteriores. Y hay mucha desconfianza respecto a las vacunas. En realidad, el tema es que también es un... por el contexto y por las implicancias del COVID actualmente, es un tema muy politizado. Y eso también genera muchas desconfianzas, me parece, alrededor del tema médico. Hay mucho miedo. Hay una pugna, sí, por saber quién tiene la vacuna. Sí, y mucho miedo, mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Si a de por sí tenemos un poco de miedo con las vacunas, digamos, ya conocidas, imagínate con algo nuevo que tiene meses, ¿no? De haber salido y que sigue saliendo en algunos casos. ¿Y tú querías decir algo? Sí, es que estoy como tratando de armar la idea porque decías sobre las personas que se ofrecen, ¿no? Para probar la vacuna. Los voluntarios. Y hay todos estos miedos, ¿no? Entonces, cuando uno se vacuna, o sea, a ver, vamos, una persona se ofrece para probar la vacuna y eso es algo que ayuda a la sociedad. Y cuando yo me vacuno, o sea, cuando ya hay una vacuna certificada y yo me vacuno, ¿lo hago solo por mí o lo hago también con esta conciencia social? Bueno, yo pienso que lo ideal sería hacerlo por las dos cosas, ¿no? Porque inevitablemente uno siempre... No quiere enfermarse. ...de sí mismo también. Claro, pero al hacerlo, aparte de que se beneficie a sí mismo, también genera una contribución a la sociedad porque está ayudando a parte del desarrollo o de la salida de la vacuna. Entonces, es una cuestión, creo que, de responsabilidad social, podríamos decir así. Definitivamente. Es como se dice, ¿no? Cuidarse y cuidarnos entre todos. Y ahora que tengo otra pregunta, no necesariamente con la vacuna, digamos, contra el COVID, sino en general con todas las vacunas. ¿Quién sí se puede vacunar? ¿Quién no se puede vacunar? ¿Hay alguna contraindicación, algunos puntos o factores que tenemos que tomar en consideración en cuanto a cuando vayamos a vacunarnos o vacunar a nuestros hijos, por ejemplo? Sí, bueno, normalmente hay vacunas que se les ponen a los bebés apenas nacen, como por ejemplo la de hepatitis, tuberculosis y otras. Se les van poniendo... Hay una programación, ¿no? Como todas las personas que tienen hijos deben saber eso. Y, bueno, obviamente hay algunas condiciones que, de repente, ameritarían evaluar qué tan conveniente es ponerla en un momento o en otro. Pero normalmente muchas de las vacunas tienden a ponerse en las primeras etapas de la vida. Y después, más adelante, cuando ya uno es adulto, pueden haber refuerzos también para algunas de las vacunas, como por ejemplo para la influenza, ¿no? O para el, no sé, pues... O, por ejemplo, vacunas que no te has puesto de niño, pero de repente te pones más adelante. O, por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿no? Y otras así. Entonces, la vacunación se puede dar a lo largo de toda la vida. Es recomendable que se haga desde pequeño, porque también pasa que muchas madres o muchos padres en general dicen, no, las vacunas pueden ser malas, tienen efectos secundarios, yo no voy a vacunar a mis niños. Hasta que crezcan. Y, claro, y ese es un problema porque, por ejemplo, también existe un tema que se llama la inmunidad de rebaño, que también es algo que se habla mucho, ¿no? Y que implica el hecho de que para que funcione una vacuna y para que genere inmunidad colectiva, se necesita un número mínimo de personas vacunadas. De esa manera se reduce la probabilidad de contacto entre... Así es. Una persona que pueda tener la enfermedad, puede estar infectado, y alguna que no está vacunada. Se minimiza esa probabilidad. Muchísimas gracias, Daniel, por toda esa información. De verdad que es muy interesante, muy importante, sobre todo informarnos, estar al tanto de lo que está pasando, consultar a un especialista, y tener toda, digamos, la carta sobre la mesa para tomar una decisión que sea lo más acertado para lo que estamos buscando. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá en Cada Día Mejor, y esperamos poder tenerte una siguiente oportunidad, porque de verdad que este es un tema que podemos seguir hablando por un muy buen rato, sobre todo porque es un tema tan caliente hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Qué interesante, ¿no? ¿Qué les parece si después del corte seguimos hablando de este tema que es crucial? A mí me encanta. Sobre todo, como digo, ahora que está así. Así es, candente. Candente la cosa. Me está haciendo cocinar, hablando del candente, me está haciendo cocinar algunas cosas acá, para verlo después. Dejémonos para el siguiente bloque. No se muevan de Cada Día Mejor. Seguimos hablando de las vacunas. Estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor. Nuevamente, querer agradecer a Daniel por estar con nosotros, hablando sobre las vacunas, que es un tema tan importante. Y creo que hay que rescatar que es crucial, básico, mantenernos informados, ¿no? Basar nuestras decisiones en la evidencia científica, en lo que tenemos hasta la fecha, y siempre consultar con un especialista, para finalmente poder tomar una decisión que sea la más acertada y la adecuada para cada uno, ¿no? Es verdad. Por supuesto. Tomando esto que dices, me parece súper importante haber escuchado a Daniel, que es este especialista. Y lo que he estado cocinando es lo que dijo de esta responsabilidad social de vacunarnos, ¿no? Entonces, queda en nuestra responsabilidad tener esta decisión de vacunarnos o no. Así, depende de cada uno, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Muy importante lo que dice Chuaín y lo que dice Maca, porque, a ver, yo siempre les digo a mis pacientes cuando vienen y me preguntan sobre los riesgos de las vacunas, etcétera, ¿no? ¿Cuántas personas conoces que hayan tenido una complicación por vacuna seria o mortal? Serán escasísimas. Muy poco. Pero, ¿cuántas personas conocen que se han enfermado de la enfermedad y han tenido complicaciones? Son muchas más. Entonces, hay varias aristas en este tema y lo más importante, como ustedes dicen, es llegar a un consenso en el cual prime la libertad, ¿no? Sin afectar los derechos de los demás. Y que sea informada, más que todo, ¿no? Sobre todo ahora que circula tanta información, tanta mala información por redes y saben que las noticias vuelan rápido, pero las malas más rápido todavía. Entonces, siempre, por favor, asegúrense las fuentes, que sea información confiable, que sea validada de especialistas e identidades que finalmente sean serias. Claro. ¿Y qué les parece si vamos a ver una nota? Tenemos una nota preparada por producción con un infectólogo pediatra y además epidemiólogo clínico, el doctor Roger Hernández. Vamos a ver la nota. Hola, yo soy Roger Hernández Díaz, pediata, pediatra infectólogo, epidemiólogo clínico, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mira, la importancia de las vacunas es que, a excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efecto tan importante en la salud de los seres humanos. De hecho, salva cada año entre dos a tres millones de vidas. No solo salvan vidas, sino salvan complicaciones, hace que la persona esté económicamente activa y de alguna forma también protege a las demás personas. En la medida que tú estés sano, vas a evitar contagiar a otras personas y, por lo tanto, tiene un efecto global en la salud y en la economía. Si te refieres a la inmunidad con respecto a la vacunación, lo que hace la vacunación es imitar la respuesta que tiene el ser humano ante una infección. Cuando uno se infecta, el ser humano desarrolla una serie de mecanismos para ir en contra del virus, de la bacteria o el parásito que lo ha infectado y, finalmente, esa serie de mecanismos lleva a que uno desarrolle anticuerpos. Entonces, cuando uno hace, tiene la vacuna, imita eso de tal manera que generes anticuerpos para que cuando venga la infección, uno tenga los anticuerpos listos y pueda contrarrestar a la enfermedad activa. Toda vacuna va a responder a un problema de salud pública. Si yo tengo un determinado problema de salud pública, este problema va a estar enfocado al grupo que más lo padece. De hecho, las vacunas actuales en adultos, los adultos se benefician de vacunas contra el hemococco, contra la influenza, contra la varicela. Nuestras gestantes se benefician de vacunas contra el tétanos natal, contra el pertussis. Sin embargo, debemos recordar que hasta el 2007, los que se vacunaron antes del 2007 y que ahora son jóvenes o adultos, no tienen sus dosis de refuerzo de muchas vacunas. Por lo tanto, debemos estar conscientes que hay un grupo que no tiene vacuna contra hepatitis B, por ejemplo, que ya lo tienen todos los niños, no tienen su refuerzo de vacunas de viteria, tétanos, pertussis. Por lo tanto, nuestros adultos, aparte de vacunarse de las vacunas que están disponibles para adultos actualmente, que son las que te mencioné, deben recordar que no tienen vacunación para difteria. No todos tienen vacunación de refuerzo para difteria, tétanos, pertussis. No todos tienen vacuna contra hepatitis B. Por lo tanto, es bueno que chequemos su calendario vacunal y si no lo tiene completo, se tiene que completar la vacunación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué interesante nota la que tuvimos con el doctor Roger Hernández? ¿En verdad? Yo, chicos, me quedo con dos lecciones de esta nota. La primera, que hemos descuidado la vacunación de adultos y quizás no le hemos dado tanta importancia. Miren lo que pasó con la difteria y este brote que hubo en el Perú y todo el mundo salió despavorido a buscar la vacuna y se agotaron en todos los otros de vacunación la vacuna de la difteria que los adultos tenemos que ponernos a cada 10 años. Y el otro tema que a mí también se me quedó grabado es esto de cómo sería el mundo sin vacunas. Probablemente tendríamos muchas enfermedades circulantes, probablemente veríamos mucha gente morir y es que la memoria se pierde y se olvida y no nos acordamos de enfermedades como la viruela o enfermedades mortales. ¿Y sabes qué? Rescatando esto del mundo sin vacunas, traigo lo que dijo Daniel, las vacunas nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y a prolongar nuestra vida y sostener nuestra especie. Apoyados en la ciencia. Apoyados en la ciencia y nos ayuda a sobrevivir como especie, como todas las especies queremos sobrevivir. Podemos finalmente tener una vida como tú dices, una calidad de vida porque no hay que olvidar que han sido gracias a las vacunas que hemos podido justamente seguir evolucionando, seguir teniendo una vida libre de enfermedades como tú dices, enfermedades mortales. Recalcar el tema de la vacunación en los adultos también es sumamente importante porque a veces nos olvidamos. Pensamos que solamente los niños y luego los adultos bien, gracias. Pero es muy importante entonces recuerden siempre tener presente esto, que sea un tema que se hable sobre la mesa porque finalmente nos afecta individualmente pero también en el colectivo y hablar con el especialista, mantenernos informados porque la ciencia avanza, la ciencia evoluciona y hay que estar a la vanguardia con estos temas. Buenísimo. Yo la verdad de este episodio me llevo muchos aprendizajes con información científica validada, gracias a Daniel a la nota y voy a ir a tomar una decisión con conciencia social. Muy bien. Si queremos seguir aprendiendo de esta información y de otros temas que vamos a seguir hablando aquí en Cada Día Mejor nos pueden seguir en nuestras redes de Canal J Cada Día Mejor y vamos a vernos en los siguientes episodios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!